La corrupción del Partido Popular ha liquidado esta legislatura. Necesitamos un gobierno fuerte y legitimado y, por lo tanto, creemos que es el momento de una solución democrática, de dar la voz a los españoles, exigirle al señor Rajoy que convoque elecciones para dar salida y, si no lo hace, presentar una moción de censura instrumental. Usted me pregunta por la moción de censura del señor Sánchez, que no entiendo esa moción de censura instrumental. No lo sé, el señor Sánchez no ha hablado con nosotros para la moción de censura que ha propuesto. Por lo tanto, no ha recabado el apoyo de Ciudadanos para esa moción de censura que entiendo que han presentado esta mañana.